...y podía estar contando miles y miles y miles de anécdotas e historias de él, pero yo creo que es más interesante pasar a escuchar esta parte de la hidrogeología que muchos de vosotros no conocéis, que es la recarga de acuíferos. Y en el concreto de la recarga de acuíferos, pues un punto muy conflictivo que es la recarga con aguas depuradas y que supongo que nos abrirá mucho la luz a este contenido. Muchas gracias, Ignacio. Pues bien, hola a todos. Yo sí que recordaba la amistad, porque la mantengo muy viva con Juan, lo que no recordaba es el resto de las cosas que ha dicho, pero si las ha dicho, que será porque algo habré hecho. En todo caso, quisiera empezar por agradecer a la organización que haya hecho estas jornadas, que las sigue haciendo, que son muy interesantes, y en segundo lugar, que haya tenido la amabilidad y el atrevimiento de invitarme a dar una charla en ellas. Gracias. Y para finalizar esta introducción, agradecer a todos ustedes su presencia aquí. Yo les voy a hablar de un tema en el que llevo muy poco tiempo, en él, que es la recarga artificial de acuíferos con aguas regeneradas. Es un tema que, así dicho, da la sensación de que sea un tema como novedoso, ni nada más lejos de la realidad. Ya los incas lo hacían hace siglos, y mucho antes que ellos los sumerios y los egipcios, etcétera, etcétera. Pero bueno, con el enfoque actual, con el enfoque de la ciencia hidrogeológica, estamos un poco en mantillas. Yo voy a dividir un poco la exposición en estas cinco partes. La uno y la dos es para explicar los conceptos, para que no haya equívocos, para que sepamos de qué estamos hablando cuando hablamos de recarga artificial y sobre todo cuando hablamos de aguas regeneradas, que como voy a comentar luego, no hay que confundir con aguas residuales. Voy a juntar ambos conceptos en la tercera parte para hablar de la recarga artificial con aguas residuales regeneradas, que es el motivo de la charla. Pero al final voy a dedicar un tiempo a la parte aplicada, es decir, pues a quedarnos en lo más cercano y reflexionar sobre si se puede o sobre si se debe hacer recarga artificial en nuestro entorno, en Castellón. Para finalmente meternos en algo, a ver si es posible que se pase del dicho al hecho y en vez de dar una teoría sobre lo que se podría hacer, a ver si fuese posible pasar a la acción y empezar a trabajar en este campo. Bueno, para definir qué es la recarga artificial es conveniente que empezamos por definir qué es la natural. Aquí vemos en la figura un esquema de un acuífero, realmente dos acuíferos, en donde se esquematiza la recarga, la natural. Esta recarga de los acuíferos, el agua que recibe un acuífero, sin intervención humana. Ahí vemos que un acuífero se recarga habitualmente por infiltración de agua de lluvia, se puede recargar por retorno de riego, ahí sí que hay una intervención humana, o para alimentación desde otros acuíferos. Esa es la natural y que se repite año a año y es la que da origen a los recursos de cada acuífero. La artificial es algo muy parecido, pero es introducir conscientemente agua en el acuífero por mecanismos muy diversos. Es algo que si no nos empeñamos en hacerlo no va a ocurrir. ¿Y por qué ese empeño en meter agua adicional en esos acuíferos? Bueno, pues en principio hay una serie de opciones que se apuntan ahí, como es aumentar los recursos de agua en ese acuífero, es decir, utilizar la capacidad de almacenamiento de ese acuífero como si fuese un embalse, que de hecho lo es. Originar reservas en los acuíferos que hayan sido sobreexplotados, que hay muchísimos ejemplos en nuestro entorno, como una herramienta de mejora de la gestión de la explotación de los recursos de un cierto acuífero o de una cierta región, o a veces para resolver algunas dificultades que nos encontramos en los acuíferos y que luego voy a puntualizar. ¿Y de qué agua estamos hablando? Bueno, hacer recarga artificial se puede hacer con todo tipo de aguas, aguas de la zona, es decir, aguas autóctonas, de un río cercano, de otro acuífero, es posible que se saque agua de un acuífero y se meta en otro para mejorar algo en la gestión, se puede pensar en hacer recarga artificial con aguas autóctonas de otra cuenca, con aguas residuales o recicladas en general, se puede utilizar aguas de riego, sobredimensionando el riego con objeto de favorecer el retorno, la reinfiltración de este agua, se puede utilizar aguas contaminadas para recargar, e incluso con aguas residuales de las industrias, es posible hacerlo. De todo ello, lo más habitual es utilizar aguas de ríos cercanos y, últimamente, además, utilizar aguas residuales con alguna especificación. Ya dije al principio que no es una cosa nueva. Desde hace muchos siglos que se conocen las actividades para hacer recarga artificial, los aterrazamientos, los andenes que hay en toda América del Sur y que se atribuyen a la cultura inca, ya lo hacían con objeto de aprovechar el agua de lluvia que se fuese reinfiltrando hacia el acuífero. Y no solo hacían esto, sino que los incas utilizaban las aguas residuales urbanas para regar estos andenes con objeto de que se reinfiltrase una parte del agua hacia el acuífero. Pero son mucho más habituales y conocidas las actuaciones, por ejemplo, en África, en el Sáhara, con las seguías, o, sobre todo, una serie de actuaciones que hicieron los árabes en la Sierra Nevada, en la vertiente sur, con objeto de conducir las aguas de los de hielos hacia zonas en que se infiltrase hacia el acuífero. Pues hace ya casi un siglo y medio, casi dos, que se empezaron a hacer actuaciones conscientes en la época que, digamos, en que se aplicaba una ciencia, una tecnología, a este tema de la recarga. Hay abundante documentación sobre recargas hechas hace un siglo y pico, pero es muy curioso que se señale que la primera recarga científicamente realizada es en un país en donde no hay escasez de agua. Si no estamos hablando que la recarga sea una actividad que se deba delimitar a países áridos o semiáridos, sino en aquellos en los cuales sea una pretensión la mejora de la gestión, independientemente de la necesidad de agua que existe en esa zona. Ahí vemos algunos ejemplos de los países en donde hay más actuaciones de recarga hoy día. Pues en Estados Unidos, pues sí, en estados muy secos, pero también en Europa, en lugares como Alemania, como Suecia, que ya lo hemos dicho antes, o como Holanda, las actividades de recarga artificial son muy abundantes. Y en países muy variados, como Israel, como Japón, como Irán o México, en donde hay una escasez de agua importante. Es decir, la técnica de recarga artificial no es nueva en absoluto. Yo cuando estudiaba en la carrera, hace ya unos pocos años, ya había un tema que se dedicaba a la recarga artificial, pero que lo recuerdo como eso que explicaba algo como de ciencia ficción. Es decir, se puede hacer esto, pero nadie lo hacía en España. Bueno, ¿y cómo se lleva a cabo la recarga de agua en los acuíferos? Pues en principio hay un sistema que es, o son conjuntos de sistemas, que son introducir agua desde la superficie hacia el subsuelo, atravesando la zona no saturada que se ha comentado antes, o una segunda opción que es introducir en profundidad ese agua. Y métodos vistos que hay. En la figura, pues aquí se puede ver un río del cual se va a derivar agua que lo llevamos a unas balsas en las cuales se espera que haya infiltración hacia el acuífero. Esto es un método en superficie. O bien es posible que agua del mismo río la conduzcamos hacia sondeos, a través de los cuales se va a introducir el agua dentro del acuífero. Bueno, aquí hay una exposición más de las formas en que se puede hacer esta recarga en superficie. No lo voy a detallar, puesto que me han dicho que la conferencia o los apuntes, o como se llame esto, van a estar a su disposición. Y voy a limitarme a comentar que de todos los métodos de superficie, sin duda alguna, son las balsas los mecanismos más habituales y más eficientes. Aquí vemos un esquema en donde se puede ver una balsa que va a percolar el agua con la idea de que percolen vertical hacia el nivel, hacia la superficie de la piezometría de ese acuífero con objeto de formar un domo de recarga. Aquí es importante que se nos quede un dato fundamental, y es que este agua que se infiltra en la balsa va a atravesar toda esta espesor, lo que se llama zona no saturada, que es un reactor magnífico, en donde este agua va a interaccionar con el terreno, y se van a dar toda una serie de reacciones que van a tener como resultado la depuración de ese agua. Si hablamos de la recarga en la profundidad, aparte de otras posibilidades, sin duda alguna son los sondeos de recarga o de inyección el método más utilizable. En este caso, aquí vemos un ejemplo de que se bombea agua en un acuífero para inyectarlo dentro de otro, esto sería para evitar que hubiese aquí una surgencia de agua dulce que no fuera aprovechable en las épocas de invierno, por ejemplo. En este caso, a diferencia de las balsas, el agua entra directamente al acuífero, donde se mezcla con el agua que ya existe en ese acuífero, con lo cual, ese proceso de depuración que yo he comentado antes, que se da en la zona no saturada, aquí no existe. Esa es una diferencia fundamental. La disyuntiva entre hacer recarga con agua superficial o subterránea siempre es muy interesante, porque hay unos factores a favor o en contra de cada uno de los sistemas. Aquí he marcado algunos. Por ejemplo, cuando se hace un pozo se requiere mucho menos espacio que hacer unas balsas. Hacer una balsa muy amplia en zonas urbanizadas o de interés agrícola es un poco difícil y caro. En cuanto a los caudales, normalmente las balsas son de, si se hacen en el sitio adecuado, mantienen una gran capacidad de infiltración, una tasa de recarga alta. En las balsas hay unas pérdidas por evaporación muy intensa, es pérdida de agua, al fin y al cabo, que no se da en los pozos. En cuanto a los requisitos de calidad del agua, por las razones que ya he comentado, se exige menos la calidad del agua en las balsas, puesto que se cuenta con el proceso de depuración en la zona no saturada. Y por fin, la depuración, como acabo de comentar, es un elemento añadido a favor de las aguas de la recarga en superficie. Con estos resultados, que se diría que cuando uno va a hacer recarga artificial con agua de calidad muy deficiente, como puede ser, en principio, las aguas residuales, dan la sensación de que los elementos en superficie son a favor, y que es mucho mejor hacerlo en balsas, ya que vamos a aprovechar la capacidad de autodepuración del suelo. ¿Y para qué hacemos una recarga? Bueno, pues hay un montón de objetivos, aquí hay algunos, para recuperar o restaurar acuíferos sobreexplotados, para mantener unos recursos en una cierta área, para almacenar agua en el subsuelo, para luchar contra la intrusión de agua de mar, evacuar aguas residuales, que no haya otra opción ambientalmente más aceptable, para diluir aguas de calidad mala en unas aguas de calidad algo mejor, para luchar contra la subsidencia, en fin, hay una serie de objetivos, entre los cuales voy a destacar algunos. Aquí hay un ejemplo de un acuífero, que vemos en la figura de arriba, que está siendo objeto de una explotación muy intensa. Si esta explotación intensiva llega a ser una sobreexplotación, el resultado es que vamos a bajar los niveles, que vamos pues casi a desecar ese acuífero, de forma que ya hay pozos que no van a tener la capacidad de sacar agua, u otros que lo van a hacer con elevaciones mucho más elevadas de ese agua, y calidades más bajas. Bueno, pues existe la posibilidad de, con aguas de invierno, con aguas residuales, con el agua que fuera, inyectar agua en el acuífero, con objeto de que en la época en que se necesite, esté en los niveles más altos, y haya una capacidad de reserva más elevada. Otro objetivo básico, muy habitual, de la recarga artificial es una lucha contra la intrusión de agua de mar en los costeros. Pues aquí vemos la situación en donde hay una explotación, que podría darse el caso, por ejemplo, en Oropesa o en Minaró. La explotación ha inducido una entrada de agua de mar hacia el acuífero, y que ha salinizado una parte de ese agua. Si nosotros establecemos aquí una barrera de recarga con agua residual, por ejemplo, estamos elevando el nivel piezométrico en la zona costera, y haciendo retroceder hacia el mar esta cuña salina que se ha generado a causa de la explotación. Que lo mismo que he puesto este ejemplo, se podría pensar en ejemplos muy semejantes para la lucha contra otro tipo de contaminación, por ejemplo, contra el flujo de los hidrocarburos en el caso de que existan. Claro, esta recarga se puede hacer en dos sitios, o aquí muy cerquita del mar, o alejado del mar. La eficiencia y la utilidad va a depender de la calidad del agua de que se disponga. Si la calidad del agua es adecuada para todo uso, si el agua no tiene una contaminación importante o no la tiene, se puede hacer esa recarga en cualquier parte de ese acuífero, puesto que no estamos introduciendo contaminantes en el seno del mismo. Pero si tenemos un agua con sospechas, o con la constancia de que es un agua contaminante, se puede hacer una recarga artificial muy cercana a la costa, con la certeza de que a nadie se le va a ocurrir la extracción de agua en esta zona, puesto que la calidad no es adecuada. Otro objetivo que se persigue a veces con la recarga artificial es lo que se ilustra con estas figuras. Aquí vemos la figura de arriba a la izquierda, un lugar con una explotación que va a conducir a que se vacíe parte de ese acuífero y pueda originar la subsidencia, el hundimiento de esa zona. Esto ocurre en muchos sitios, por ejemplo en Murcia, y en sitios en donde la explotación está cercana a los núcleos urbanos. Bueno, pues para luchar contra la subsidencia se puede hacer recarga artificial con el objetivo de rellenar esa parte del acuífero que se ha vaciado a consecuencia de la sobreexplotación y mantener la estabilidad de esa zona no saturada. Otro ejemplo sería este, para eliminar unos vertidos del tipo que fuera, unos vertidos de industrias o de aguas residuales urbanas o lo que fuera que no nos interesa, pues enviar a medios visibles del medio ambiente para no contaminar un río, no contaminar el mar. Existe la opción de introducir ese agua en acuíferos ya contaminados y que no sean explotables por el hombre. Esto es que digamos hacer desaparecer el contaminante. Yo no soy muy partidario de este tipo de sistemas porque puede haber fugas que contaminen acuíferos que sí que nos interesan. Otro objetivo de la recarga sería eliminar la escorrentía que se genera a causa de la urbanización, no sé, por hacer un PAI o unas carreteras, pues una autovía. Esto va a generar una pérdida de infiltración, una disminución de la permeabilidad de esa zona y se va a generar un incremento de la escorrentía. Bueno, pues una manera de eliminar esa escorrentía para que no origine, por ejemplo, inundaciones, pues sería hacer unas obras a lo largo de las vías para favorecer unas zanjas, para favorecer la infiltración de agua al subsuelo. Hay una pega, evidentemente, en lluvias no muy intensas, el agua de escorrentía de este tipo de sitios es un agua contaminada con hidrocarburos, con zinc, etcétera, etcétera. Otra utilidad que tiene la recarga artificial es simplemente utilizar el acuífero como un filtro. Ya hemos hablado antes de la zona no saturada y hemos dicho que ahí sí que se da de manera intensiva los procesos de autodepuración. Bueno, en el subsuelo, en el acuífero, hay una dilución, hay una mezcla. Si se mete agua contaminada en un acuífero, se va a mezclar con la no contaminada. Si hay un cierto flujo, va a haber una depuración, aunque no muy intensa, pero en cierto caso es muy útil hacer inyección de ese agua en un lugar del acuífero para que se explote en otro lugar. Esto, por ejemplo, un ejemplo muy interesante de esto está en el abastecimiento a Ámsterdam, que se saca agua de un río que está junto a unas dunas. El agua del río se introduce dentro de esas dunas y circula, que las dunas son un buen acuífero, y el agua va a circular por esas dunas 80 kilómetros aproximadamente hasta llegar a las inmediaciones de Ámsterdam, en donde se bombea ese agua y este agua ha perdido ya la turbidez y la posible contaminación por los microorganismos que pudiera haber en las aguas superficiales. Es decir, que utilizan el viaje del agua a lo largo de esas dunas para una depuración más eficiente de la misma. Bueno, ya hemos visto entonces qué es la recarga artificial. Ahora nos toca definir qué son las aguas regeneradas. Lo que es un agua residual yo creo que todo el mundo lo sabe. Un agua residual es un agua no utilizable para nada, es un agua con una carga contaminante muy elevada, con mal olor, mal aspecto, mal sabor, me imagino, y que se suele someter a tratamientos en la sedar con objeto de que alcance una calidad adecuada para que se vierta al medio ambiente y que cumpla la normativa y que no afecte ambientalmente a ese medio ambiente, sea a un río o sea al mar. Bueno, pues ese agua que ha sido sometida a depuración, pues a tratamiento para que se vierta al medio, es un agua depurada. El agua, la depurada, no se puede utilizar para ningún uso. Para utilizarla en algún uso hay que regenerarla. Y regenerarla es incrementar o cambiar el sistema en que se va a depurar ese agua con objeto de que alcance los estándares de calidad adecuados para el uso al que se destina. Es decir, yo quiero utilizar agua residual para regar un campo de gol, por ejemplo. Bueno, pues hay unas especificaciones de calidad. Yo tengo que regenerar ese agua, es decir, voy a volver a depurar ese agua hasta alcanzar esos límites. O voy a utilizar el agua residual para recarga artificial. Hay otros límites que hay que superar, y entonces hay que someter esas aguas residuales a tratamiento. Y con esa agua, y así es como se alcanza el concepto de aguas regeneradas. Tiene un agua regenerada, es un agua residual que ha sido depurada de tal forma que se han alcanzado los requisitos de calidad más allá de los establecidos para los subvertidos al medio ambiente y que son los requisitos para el uso al que se destinen. Habitualmente, las aguas regeneradas se basan en el terciario, es decir, que además de los primarios y secundarios que hay en la SEDAR, hay una serie de cosas más que se hacen que tienen como objetivo mejorar la calidad. Si estamos hablando de recarga artificial, voy a adelantarme un poquito para insistir en que los terciarios, aquí vemos una planta con hombosis inversa aquí al fondo, son una serie de mecanismos que tienden para regenerar el agua y que tienden a conseguir una serie de objetivos. Por ejemplo, desalinizarla. No solo hay que desalinizar agua de mar si hace falta, sino que las aguas residuales a veces para introducirlas dentro del medio ambiente, por ejemplo, para recarga artificial, no tendría ningún sentido introducir una agua muy salina en el acuífero. Entonces, a menudo, nos vemos obligados a desalinizarla por hombosis inversa, por electrodiálisis o por lo que fuere. Otro aspecto muy importante es que hay que desinfectarla. Aunque el medio acuífero es muy eficiente en la depuración de este tipo de aguas, la contaminación microbiológica no es muy persistente, que bastan solo unos pocos metros de flujo de agua o unos pocos días de permanencia de agua en el acuífero para que desaparezcan, pero hay virus que son más difíciles de remover. Y otro aspecto también muy importante es que hay que desnitrificar ese agua residual para evitar que se genere en el subsuelo algas, que se genere algún tipo de reacción que no nos interese o que catalice algunas reacciones indeseables. Evidentemente, si queremos introducir agua regenerada en un acuífero, hay que llevar a cabo este tipo de refinamiento para no correr el riesgo de que introduzcamos en el acuífero alguna cosa que no convenza. Bien, y si juntamos ahora un poquito el concepto de recámbio artificial con el de aguas residuales regeneradas, nos encontramos con la tercera parte de la charla en donde voy a destacar algunos aspectos positivos o interesantes que hay que tener en consideración para justificar este tipo de acciones. Una de ellas, ya lo he comentado, y es que en muchos casos es un sistema eficiente para depurar mejor las aguas, un sistema eficiente y también a veces muy económico, porque no solo se depuran algo más esas aguas residuales que introducimos en el acuífero, sino que si lo hacemos de manera adecuada y en el acuífero adecuado, vamos a obtener posiblemente un agua de una calidad muy parecida a la original, es decir, que la depuración añadida a la depuración convencional, la depuración que se consigue por el flujo, por la infiltración y flujo del agua residual en el acuífero, va a dar como consecuencia un agua de calidad muy aceptable. Otro aspecto es que es un activo importante para la lucha contra algunos tipos de contaminación, por ejemplo, he puesto el caso de la intrusión de agua de mar, es muy difícil que se luche contra este sistema a no ser que sea el cese de los pozos que lo explotan, es decir, el cese de la sobreexplotación. Bueno, pues ya hemos visto antes un esquemita en el cual introduciendo agua residual en un acuífero costero intentamos que el agua además retroceda hacia el mar. Y un aspecto muy importante es que si el agua la infiltramos de alguna manera con algún objetivo estamos evitando subvertido a los cauces o al mar. Nosotros siempre hemos pensado que el destino normal y natural de las aguas residuales era que se vierta el mar en las costas o que se vierta un río en el interior y lo asumimos como natural y normal. ¿Qué hacemos con las aguas residuales? No pasa nada, las depuramos más o menos, las metemos en un emisario y las mandamos al mar y ya hemos acabado y nos quedamos tan a gusto. Y sin embargo enviar aguas residuales al mar es un acto evidentemente contaminante. Estamos emitiendo al mar contaminación de manera muy consciente muchos de aquí habrán oído hablar del Yepó en aquella época en que había el Yepó bueno pues era consecuencia de las aguas residuales que se vertían por emisarios mal diseñados en esta zona pero es algo tan habitual que nos ha parecido normal y que nadie ha pensado nunca que eso sea un acto inadecuado por ejemplo ahora si hablamos de otra cosa parecida de enviar al mar aguas de rechazo de una desaladora lo que se llama las almueras en eso sí en eso sí que estamos todos de acuerdo eso no se puede hacer porque va a contaminar el agua o también al revés es decir las cosas se pueden contaminar por añadir cosas o por quitarle cosas por ejemplo con el río Ebro le quitamos miles de metros cúbicos de agua dulce que va al mar estamos modificando notablemente el ecosistema de su desembocadura eso es tan malo es añadir salinidad al agua como quitársela evidentemente cada uno en su parcela bueno pues si el agua es residual no la mandamos al mar mucho mejor y si encima eso sirve para que aumentemos los recursos de que se disponen para la gestión del agua pues óptimo y que se persigue habitualmente con la recarga artificial con aguas residuales regeneradas bueno pues aquí hay una cosa que ya la hemos hablado pero que la voy a repetir por su interés es utilizar el poder autodepurador del suelo y de la zona no saturada este es el mismo esquema de antes aquí he marcado la zona no saturada en donde se dan todo este tipo de cosas y algunas más filtración absorción cambio iónico percepción etc casi todas ellas van a atender a la desaparición de la carga contaminante es decir casi todas ellas estas reacciones van a tener como consecuencia la desaparición o bien porque se queda fijo en el terreno o bien porque hay unos cambios estructurales en la molécula de esos contaminantes si son orgánicos o porque hay una volatilización o por lo que fuera la carga contaminante se va a reducir considerablemente antes de que llegue el agua al acuífero y cuando llegue el acuífero va a operar otro sistema que no hay que fiarse mucho de él pero que se llama dilución bueno pues aquí tenemos un ejemplo real que fíjense que es del año 84 en Israel en una región en el dam en donde había escasez de recursos hídricos lo hicieron y lo siguen haciendo y es que las aguas residuales de la ciudad del entorno las llevan a depuradoras donde se depuran y una vez que se depuran se infiltran en balsas de recarga o de infiltración estas aguas residuales van a lo largo de la zona no saturada se van a depurar mejoran aumentan la cantidad de agua existente en el acuífero esto está en el centro de una gran zona rodeada por pozos de observación evidentemente para controlar que es lo que pasa pero rodeada de pozos de abastecimiento es decir el agua residual la vuelven a inyectar el mismo acuífero de donde vuelven a sacar el agua y la vuelven a llevar a las redes de agua potable es decir es un círculo cerrado esto se puede hacer perfectamente mucho más seguro a medida que la depuración inicial sea más intensa hoy día la depuración de las aguas no tiene ningún misterio es un tema casi económico y cada vez más accesible de un agua depurada de un agua residual en bruto que muchos de ustedes ya imagino que imagino que las han visto se puede pasar con un coste muy razonable a un agua digamos casi pura un agua mejor de calidad que las aguas de mucha fama esas que se embotellan y se venden se puede llegar a conseguir agua eso pues casi casi H2O por ejemplo un ejemplo muy ilustrativo de que esto es así es el agua que beben los astronautas que se tiran seis meses en el espacio llevar un kilo llevar un kilo de algo en una nave espacial eso vale un millón de euros entonces claro si hay dos personas seis meses en el espacio que beben un litro y medio de agua al día no van a llevar esos kilos de agua que ni caben y que pesan mucho que llevan el agua justita y todo el agua que van que beben la excretan la depuran y la vuelven a beber en un ciclo que dura los seis meses y se puede conseguir una calidad perfecta otro objetivo de la lucha otro objetivo de la recarga artificial con los residuales es el que ilustro aquí aquí se puede ver en la figura de arriba un acuífero en la costa este acuífero en donde se plantea una serie de explotación empieza a aumentar la explotación como es habitual o como ha sido habitual en los últimos años o décadas y esta fuerte explotación origina un descenso del nivel piezoométrico que está aquí pues en blanco y un avance de la intrusión de agua de mar hacia el acuífero amenazando con salinizar ese acuífero y por tanto amenazando con la fuente de suministro a que se dedique este agua al abastecimiento o al regadío o a lo que fuere bueno pues uno de los objetivos básicos que más se utiliza de las aguas residuales es para hacer la barrera hidráulica que vimos antes que es meter agua residual cercana a la costa con objeto de aumentar el potencial de agua en el entorno costero y desequilibrar ese difícil equilibrio que hay entre el agua dulce que tiende a salir hacia el mar y el agua de mar que tiende a ir hacia el acuífero cuando introducimos aquí aguas residuales hemos de entender que estamos introduciendo agua dulce por muy residual que sea y ese aumento de potencial origina el retroceso de la cuña de sal hacia el mar en cuanto a la calidad ya hemos visto que hay algunas dificultades no es lo mismo utilizar agua de lluvia que utilizar agua residual evidentemente no solo ya por la calidad sino además por la posibilidad de que la recarga sea eficiente por ejemplo si yo en una balsa o en un pozo voy a meter un agua limpia un agua sin contaminantes sin sólidos en suspensión esa agua va a tener la capacidad o de percolar a lo largo de la zona no saturada o de infiltrarse por los alrededores del pozo en el cual yo recargo pero si el agua va a tener algunos elementos que le den una turbidez elementos de suspensión algo que pueda reaccionar es posible que empiecen a precipitar algunas cosas que no nos interesan que empiecen a aparecer algas y esto hace que se impermeabilicen las balsas o se impermeabilice el entorno del pozo con lo cual el sistema de recarga se arruina hay estudios que dicen que prácticamente el 90% de las veces que se ha intentado recarga residual y ha fracasado ha sido a consecuencia de la colmatación o de los fondos de las balsas o del entorno del pozo para todo el remedio pero hay que saber que puede ocurrir eso bien al margen de eso lo que nos va a preocupar más con las aguas regeneradas es la calidad y sobre todo la posible afección de esa mala calidad inicial al consumo humano en caso de que se diera por fortuna desde hace 5 años hay ya una legislación en España que nos marca que calidad son exigibles para utilizar el agua regenerada en cada uso riego de campo o riego de árboles o riego de campo de golf o agrícola o para refrigeración para el tema que fuera y hay un apartado que es el 5 que es la calidad exigible para recarga artificial de aguas regeneradas y diferencia además cuando la recarga se realiza a través de balsas o a través de pozos es decir en superficie o en la profundidad y especifica las cosas más importantes en cuanto a nematodos y especialmente a chelichia coli a sólido de suspensión y a turbidez como elementos básicos pero aquí en otros como el que no quiere la cosa nos meten en cuanto a nitrógeno o algo y un artículo o dos artículos de una normativa que desarrolla el texto refundido de la ley de aguas en España y que va más allá y dice no para recarga no basta con estas cosas que suelen ser suficientes para el riego agrícola o para el riego de campo de golf o para jardines o para fuentes ornamentales en el caso de la recarga se ve mucho más exigente y nos remite además a la normativa en que nos dicen que se prohíbe introducir en el subsuelo y se prohíbe con la base de que se tiene en consideración que hacer recarga con aguas regeneradas es hacer un vertido es decir no es una actuación de gestión de agua sino que se vierte agua y por tanto está sujeta a los cánones y a los estándares de los vertidos es como el que vierte una industria que vierte agua o una ciudad que vierte agua en río ha de limitar las sustancias que están en ese agua bueno y entonces que se prohíben una serie de cosas muy resumidas aquí pero que son muy abundantes los compuestos organologenados organofofóricos mercurio el cambio aceite hidrocarburos en fin una serie de ellos que bajo ningún concepto se permiten que entren al acuífero lo que significa que antes de hacer la recarga en todo caso hay que eliminarlos pero es que además hay otra serie de sustancias que se limitan y que se permiten o no en función del tipo de acuífero y de cual sea el objetivo de la recarga y cual sea la vulnerabilidad o la peligrosidad de efectuar esa recarga si hay algún riesgo sanitario si no lo va a haber si puede afectar a un acuífero que deba ser sobre explotado o explotado y hay toda una serie de sustancias entre ellos muy abundantes pues a metales casi todos los pesticidas las sustancias que tengan efectos sobre el olor o el sabor como espumas como los detergentes etcétera los compuestos inorgánicos de fósforo aceite cianuros etcétera es decir que los requisitos son muy exigentes lo que significa que para hacer recarga artificial con aguas residuales en principio da la sensación de que hay que regenerar muy bien el agua porque si no las autoridades hidráulicas no van a permitir que se haga ese vertido pero es que además desde los últimos años además de esas cosas han aparecido otros contaminantes lo que se llaman los contaminantes emergentes estos hace muy poco muy poco años hace seis años eran los contaminantes desconocidos ahora ya han pasado a llamarse emergentes son una serie de contaminantes que se cuentan a cientos que están en las aguas residuales y que son la consecuencia de la excreta o del vertido de sustancias que se refieren pues a pues a cuidados de personas tanto cosméticos como médicos y a otras sustancias incluyen los fármacos con las drogas tanto de abuso como las drogas utilizadas en animales o las colonias cosméticos las cremas solares los agentes para el diagnóstico de rayos X y tal o los nutracéuticos es decir esos ese tipo de sustancias que los médicos nos recetan para estar mejor y más fuertes como las vitaminas y cosas así bueno pues este tipo de sustancias que son muy variables aparecen en las aguas residuales hace diez años no estaban porque no existía el método analítico adecuado para que se detectaran no se podían analizar y por tanto se desconocían hoy día ya se pueden analizar sin ir más lejos a nosotros en nuestro instituto en la UJI que disponemos de equipamiento y de hecho lo estamos haciendo desde hace años el análisis de aguas residuales de Castellón y analizamos hasta mil compuestos distintos exactamente si son de orden de mil sesenta y muchos de ellos aparecen evidentemente pues aparece la cocaína o aparece un montón de antibióticos en fin un montón de cosas que aparecen en las aguas residuales lo malo de los emergentes es que como son tan novedosos y a veces aparecen en cantidades tan pequeñas que no se conoce cuál es su destino las depuradoras muchas veces no depuran adecuadamente este tipo de sustancias y entonces las que no depuran o en absoluto o parcialmente son las que acaban en las aguas residuales y entonces no se conoce cuál es su su destino en el medio ambiente qué les pasa se modifican van a reaccionar de alguna manera se van a desaparecer se van a metabolizar no se sabe bien y tampoco se sabe cuál sería el efecto de la ingesta humana de este tipo de sustancias si se sabe que muchas de ellas por ejemplo son unos disruptores de las hormonas que son muy abundantes en fin sí que hay alguna información pero de muchas de muchas otras cosas ni se sabe ni hay normativa y lo cual añade una dificultad al tema bueno aquí vemos un esquemita de que no estamos a salvo porque aquí vemos que tanto los humanos como los animales van a excretar este tipo de sustancias que van a ir a la depuradora la depuradora los depurará o no que pueden ir al medio ambiente del medio ambiente se puede llevar agua contaminada para regar sea residual o no pero especialmente las aguas residuales con estas aguas residuales se va a regar vamos a tener unos frutos o unas hortalizas o lo que fuera que vamos a comer y que nos va a retornar entonces esas sustancias al hombre y son sustancias a veces importantes así que a modo de una curiosidad en cuanto a pues a a las drogas de abuso nosotros analizamos el agua residual de castellón no recuerdo una vez al mes entonces que sabemos lo que aparece y es y es muy curioso porque las drogas que analizamos 24 hay algunas que aparecen más los fines de semana que entre semana y es muy llamativo el pico que se nos da por ejemplo cuando pasa el FIP al FIP hay unos picos no sé si es por coincidencia pero el caso es que ocurre hay algunos de los PPCP de los de los PPCP que son especialmente peligrosos y que las autoridades creamos que la EPA en Estados Unidos y la Unión Europea en España están empeñados en estudiarlo mucho mejor porque se consideran muy nocivos y son por ejemplo los retardantes de llama que se aplican en muchas pinturas de muebles en edificios y tal para evitar que se incendien con una facilidad o las parafinas o los pesticidas de algún tipo los apolares no son muy peligrosos pero los otros sí o el flúor o los puertos con mucho flúor como puede haber en los detergentes industriales especialmente los fármacos evidentemente antibióticos analgésicos antiinflamatorios etcétera aparecen cantidades muy elevadas en las aguas residuales esos que todos los conocemos ¿no? pues no sé el ibuprofeno este tipo de cosas pues aparece muchísimo en las aguas residuales con la droga ya he comentado algo y lo que más nos preocupa o les preocupa a las autoridades es no solo ya estas sustancias que pueden ser identificables sino los metabolitos de estas sustancias es decir la transformación que algunas de estas sustancias van a sufrir en el medio y dando lugar a productos a sustancias que son hijas de las anteriores que pueden ser digamos que más tóxicas o móviles que las madres y sobre eso no se tiene una buena información entonces hay ahora un buen número de equipos en el mundo que se dedica específicamente al estudio de los PPCPs bueno y pasamos ya a la parte aplicada y es que si se puede o se debe hacer en Castellón recarga artificial con aguas regeneradas bueno en Castellón se dan una serie de circunstancias que favorecen que se piense en hacer recarga artificial con aguas residuales una de las circunstancias por ejemplo es que son muy abundantes y notables las áreas costeras en las cuales hay intrusión de agua de mar están los acuíferos salinizados aquí pongo esquemáticamente alguna zona en donde la salinización es más intensa de norte a sur pues Sabinador Benicarlo en el entorno de ambas ciudades hay una mancha de salinización importante debido a la sobreexplotación en Torreblanca en el cauce del San Miguel pues también hay una zona muy contaminada y sobre todo además en el Chinchilla cerca en el norte de Oropesa en la plana de Castellón pues hay varias zonas tenemos desde la zona de Benicar sin que es una cosa muy específica a la zona aquí pues en el Carmelo cerca del Río Seco y en Moncófara y en la Val de Ushó especialmente es decir que de norte a sur en nuestros acuíferos de los cuales depende el 75% del agua de nuestros recursos eso no hay que olvidarlo es decir en la provincia de Castellón el 75% del agua que consumimos es de los acuíferos y si por tanto eso hay que vigilarlos y hay que si es posible regenerarlos y no debemos de consentir que la salinización aumente ni mucho menos bueno pues ya se da una de las circunstancias necesarias o adecuadas para que pensemos en la recarga artificial y es que tenemos una dificultad que tenemos áreas salinizadas y allí donde se saliniza el agua este agua no sirve para casi nada ni para protecimiento humano ni agrícola ni industrial otro aspecto a favor es que las aguas no están las aguas residuales no están muy reutilizadas aquí tenemos unos datos un poco antiguos pero bueno que nos sirven porque no ha cambiado mucho la cosa en estos últimos años de el agua que se depura en las provincias de nuestra comunidad y de ella la que se reutiliza directamente ¿qué significa eso? es el agua que se coge directamente de la depuradora y se lleva al uso al que se destina por ejemplo cojo agua de la depuradora y la llevo a regar esa es una reutilización bueno pues vemos que en Castellón se reutiliza el 5% del agua residual si nos vamos hacia el sur lógicamente con más déficit hídrico que el nuestro la porcentaje de reutilización va aumentando aquí esta cifra está un poco anticuada aquí habría que sumar una cantidad importante son 80 hectámetros cúmicos más que se están enviando de la depuradora hacia la albufera lo que pasa es que últimamente se ha limitado por tema económico porque había que regenerar ese agua y era caro y se está haciendo pero bueno algo mejor bueno pues resulta que tenemos una gran cantidad de agua es decir 95% todavía por reutilizar que cierto es que en general a nivel de la comunidad hay otra cantidad de agua que se reutiliza de manera indirecta ¿qué significa eso? pues que ese agua que se vierte por ejemplo a un río se mezcla con el agua del río y aguas abajo alguien coge ese agua para regar eso es una reutilización indirecta es decir que no va directamente a la zona regable bueno pues en conjunto entonces lo que tenemos es que en la comunidad hay un 47% aproximadamente un 50% de reutilización pero que en nuestra provincia es mucho más elevado además que tenemos una ventaja y es que de todo el agua que no se reutiliza en Castellón la mayor parte es la de la ciudad de Castellón claro que la ciudad más importante y con más número de habitantes y que además que tiene una depuración muy buena con el terciario que garantiza una calidad de salida del efluente bastante buena que facilita luego su posible reutilización y esta agua como hemos visto no se reutiliza en su mayor parte que sobre todo si en los años algo húmedos no se reutiliza en absoluto y se vierte al mar estamos aplicando un consumo energético y económico a una depuración muy buena para mandarla al mar que yo creo desde mi punto de vista que no se debería nunca de permitir pero además de eso hay otras buenas depuradoras en la provincia en municipios como Valdeusó Moncóf Arburriana La Nueva de Oropesa etcétera que también podría ser objeto de reutilización por otra parte existe interés por parte de las diversas administraciones hídricas para la reutilización de ese agua que ya es importante no siempre las autoridades hídricas han estado a favor de este tipo de cosas raras porque meter agua residual en un acuífero pues resulta un poco extraño y como dicen en América un poco riesgoso es decir oye a ver que pasa si metemos estas aguas en el acuífero y además son cosas que ya cuando se explican se dice bueno y los beneficios cuando los vamos a ver bueno pues quizás dentro de 15 20 años ya se verán los beneficios de haber hecho esto entonces claro a las administraciones les es muy difícil asimilar hacer algo con cierto riesgo y que además ellos mismos no van a ver el beneficio sino a años vista medio plazo o largo plazo pero es que además hay una serie de gente como son los regantes son los máximos usuarios de las aguas en Castellón el 80% del agua que se consume son utilizadas por los regantes es decir para agricultura bueno pues muchos de ellos los que más están sufriendo las dificultades de la mala calidad de las aguas de riego están por la labor de cualquier cosa que signifique la mejora de la gestión y el aumento de los recursos y entre ellas la reutilización de aguas residuales y si es necesario hacer recarga con ellas también están dispuestos a apoyarlo bueno esto es que se dan entonces las condiciones adecuadas para que se haga recarga y nos queda una pequeña parte yo podría pues acabar aquí la charla y venir dentro de cinco años y soltar la misma hay aguas hay acuíferos se puede hacer la técnica no lo permite pero yo creo que muchas veces es más interesante como la teoría de todo esto es bien conocida aunque sea muy difícil cuando uno cuando mete uno un agua ajena en un sitio donde no le corresponde hay toda una serie de reacciones hidrodinámicas e hidrogeoquímicas complejas que hay que estudiar no es nada sencillo pero se conoce se sabe lo que va a pasar como ya todo es muy conocido yo creo que va siendo hora como en muchos otros casos de dejar de hablar y empezar a hacer y eso es lo que yo quiero acabar hoy pues explicando que bien que se dan las condiciones adecuadas en Castellón pero que por qué no lo hacemos bueno para eso voy a hacer un poco de historia hace dos años hicimos en la UJI un estudio a Coca-Cola con objeto de de sugerir algunas opciones para lo que ellos llaman el uso o el uso no agresivo o el neutro la neutralidad en el uso del agua que significa que cuando una fábrica consume agua la extrae de algún sitio de un acuífero pues se ve obligado a compensar al entorno a la sociedad de su entorno con algo que le compense de ese consumo de agua bueno pues se hizo un estudio en la planta de la embotelladora en Cuart y se ofrecieron hasta ocho posibles opciones y una de ellas era esta la de reducir la intrusión de agua de mar y recuperar en la parte que se pueda la calidad de agua en los acuíferos costeros es decir de esas dos cosas que yo he puesto antes rechazar la cuña salina del agua de mar hacia el mar y este esta opción el mecanismo de compensación les gustó y entonces ha sido financiado y está siendo por Coca-Cola Foundation en Atlanta que ha visto que hay la posibilidad entonces hemos empezado realmente hace poco hace unos meses ahora medio año bueno empezamos en julio un estudio que tiene como objetivo luchar contra la intrusión en alguna zona recargando con aguas residuales regeneradas aquí vemos que lo estamos lo ejecutamos una unidad de investigación que hemos que se ha creado entre la UJI y el IGME y colaboran y esto es una parte muy importante además de la Coca-Cola y Colevega que es la fábrica en donde se hizo el estudio inicial pues que digamos que todos los organismos con competencias en materia de gestión hídrica confederación generalitat y diputación y además de un grupo que nos apoya en la construcción de piezómetros y las regantes de la Val de UJI es decir hemos hecho ahí un equipo en donde estamos empezando a trabajar es una actuación que se divide muy claramente en una fase inicial en la que estamos que es una fase digamos exploratoria de analizar cuáles son los pros y los contras en dónde hacerlo cómo hacerlo y por qué y estamos en ello esta acaba en septiembre a continuación habrá una segunda fase en donde ya haremos recarga artificial pero a nivel experimental haremos alguna actuación algún sistema que nos permite introducir agua residual en el acuífero y estudiar a ver qué pasa a ver cuál es el resultado vamos a estudiar cómo mejora el tema de la salida pero también vamos a estudiar y vamos a dedicar a eso mucho esfuerzo a ver qué pasa con los contaminantes emergentes que es un tema que nos preocupa mucho si todo sale bien en dos años ya habremos accedido a un conocimiento importante de lo que ocurre de la respuesta del acuífero y entonces ya se pasaría a la fase operacional que consistiría en hacer esta recarga digamos de manera industrial bueno lo primero que hemos hecho ha sido analizar todas las masas de agua costeras en la comunidad el enfoque era ver en qué lugar de la comunidad era el más adecuado estas son las masas de agua de agua costera que hay actualmente en el Júcar y en el Segura y parte del Ebro las hemos analizado la salinización en cada uno de ellas hicimos una selección de áreas a grandes rasgos en donde la salida era más intensiva y aquí están las planas de Pilaroz y de Oropesa las planas de Castellón en Sagunto en fin esta serie de zonas a Torrevieja etcétera bueno y en segundo lugar hicimos una evaluación del agua residual disponible que había en cada uno de esos acuíferos esto es un ejemplo de la plana de Castellón exactamente este es que no veo nada de Valdeusó en donde sabemos que cantidad de agua hay la calidad que tiene el grado de realización etcétera entonces hicimos una evaluación de los acuíferos y del agua residual y de otros aspectos y entonces hemos hecho la superposición de todos estos de todos estos elementos y hemos llegado a la conclusión de que nuestro objetivo estaba aquí nuestro objetivo más evidente estaba en la Rambleta de la Valdeusó y por qué porque es un área en donde bueno aparte que tiene un cierto encanto que es la primera la primera zona de España en donde se llegó a definir que había intrusión de agua de mar ahí empezó todo y entonces es muy conocido y además que tiene una peculiaridad y es que la salización que hay en este área no responde exactamente a esto que hemos visto hasta ahora que se sobre explota y la cuña salina avanza sino que se genera una especie de cono el apconim que se llama en inglés una especie de cono salino en donde el agua de mar que es toda esta asciende a consecuencia de la sobre explotación muy localizada en una cierta zona bueno pues nuestro objetivo aquí es en alguna zona adecuadamente estudiada introducir agua residual regenerada con objeto de eliminar este cono y hacer retroceder a la interfase es decir a la línea de separación entre el agua dulce y la de mar hasta una posición equivalente a esta es decir mejorar y limpiar todo este tipo de acuíferos si fuera posible este es un poco el objetivo hidrogeológico esta es la zona de estudio aquí está esta es una extremidad de la población de la baile de Uxó esto es la edar que aquí hay una balsa de regulación y los regantes resulta que tienen toda una red de distribución de aguas residuales antes decía que solo un porcentaje muy pequeño del agua se reutilizaba año a año bueno pues este es el sitio este es el sitio y es porque los regantes no tienen otra agua mejor entonces se han acostumbrado y han visto que las aguas residuales de su edad son adecuadas y entonces la están utilizando para mezclarla con agua de pozos porque no tiene agua la suficiente para todo el riego entonces esa agua la mezclan con lo cual se consigue un efecto de una dilución que mejora la calidad media y es utilizada en regar toda esta zona desde la carretera de aquí cercana a Valdusó hasta el límite de la raya que es esta de aquí bueno este es el área conocida salinizada con ese cono que yo decía antes bueno pues el objetivo es estudiar este área con mucho detalle por fortuna hay muchos pozos que nos permiten acceder a mucha información en el subsuelo con el objeto de elegir el sitio más adecuado para hacer la recarga artificial y seleccionar un sistema de que digamos que de control de seguimiento a ver cuáles son las consecuencias desde el punto de vista hidrodirámico hidroquímico y con qué agua bueno los regantes utilizan el agua de Valdusó pero hay una parte del agua en algunas épocas del año que no riegan que no la utilizan y han decidido que ellos están por la labor de hacer esto y que esa agua que tienen concedida para sus usos la prestan para recarga artificial pero existe también una opción y es que la edad de Castellón que ya ha dicho que antes que su utilización es muy escasa a veces nula que se van del mar bueno pues existe la posibilidad de que ese agua se lleve hasta Valdusó y no solo es una posibilidad sino que los estudios adecuados para llevarla por la cota la 99,5 se están haciendo ya es decir que esa idea existe esa idea es una idea alimentada por la confederación del Júcar es una idea alimentada por la Generalitar y por las instituciones locales es decir que todo el mundo está de acuerdo en que la posibilidad de llevar aguas residuales a Valdusó para regar bueno pues una parte de ese agua de riego la que no se puede utilizar durante los cuatro meses que no hay riego más o menos al año utilizar la recarga artificial pero también se puede utilizar agua excedente de las tormentas en el Belcaire que hay veces que sale con unas puntas muy elevadas que si se se sedimenta de forma adecuada por si sola o mezclada con las residuales puede servir para recarga aquí tenemos una idea sobre la conductividad eléctrica de las aguas para darnos una idea de la salinidad estamos hablando de 1400 en la edad de Valdusó que es muy bajita y es muy bajita porque hoy día el agua que abastece a Valdusó casi toda ella es del manaltial de San Josep y que tiene una conductividad muy baja la edad de Castellón no tiene mucha salinidad y la del río evidentemente he puesto una cifra que va a variar en función del aguacero pero bueno en todos los casos son aguas de baja salinidad de menor salinidad que la que tiene el agua en el acuífero lo que pasa es que no nos basta con meter agua menos salina para digamos por mezcla por simple mezcla o dilución desalinizar el acuífero porque ya hemos visto antes que además de la salinidad hay muchas otras cosas están otros contaminantes no solo los emergentes que por supuesto pero hay otros el fósforo el níquel y entonces lo normal es que haya que recurrir a mejorar notablemente esa calidad y a meter en el acuífero un agua que sea pues agua muy cercana al agua pura y para lo cual en principio hay que desinfectar evidentemente hay que redesinfectar porque estas aguas de la Baile o de Castellón ya se desinfectan pero hay que desinfectar más con métodos quizás más sofisticados que puedan no solo eliminar las bacterias sino también a todos los virus y luego sin duda alguna habrá que desalinizar la desalinización no solo no solo es para eliminar sales y bajar la salinidad de ese agua sino para eliminar otros compuestos que con las membranas adecuadas es posible que se depuren más entre ellos bastantes emergentes y por eso que vamos a poner énfasis en que tipo de desalinización que tipo de las membranas vamos a utilizar para que no solo desalinizen sino que eliminen contaminantes insidiosos si todo va bien porque digo yo que algo irá bien alguna vez desde el punto de vista económico me refiero el año que viene por estas fechas estaremos recargando pasando del dicho al hecho bueno y que ustedes lo vean así que muchas gracias por su atención aplausos 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 aplausos